Te amo No, todavía no lo amamos Vení a vivir conmigo No, 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 no Era una gaveta, no un cambio de vida Es una gaveta, no todo el departamento ¿Qué decís? No, 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 no No, no, no Digo que, ¿cómo haces para lidiar con las voces y enredos mentales cuando estás en una relación de pareja? Hola, somos el elenco de Así de Simple y estamos en ensayo de esta comedia romántica Y si quieres saber más de esta divertida y enredada propuesta No te perdas el próximo estreno de Teatro Expresivo Este 23 de febrero Es una historia auténtica Que te hará reír, pero también reflexionar ¡Nos vemos! Va a terminar mal